La OFEPI congrega a las 10 provincias productoras de hidrocarburos del país. Fue una reunión, la verdad, que muy buena, fundamentalmente por el acuerdo al que arribamos junto con el Gobierno Nacional, las 10 provincias productoras de hidrocarburos, petróleo y gas, junto con el Ministro de Planificación, Julio De Vido, junto con el Ministro de Economía, Hernán Lorenzini, de manera tal que en este acuerdo, en este acta acuerdo, fijamos una serie de condiciones mínimas para la actividad de petróleo y gas en la Argentina, de manera tal que se puedan sostener los niveles de producción, de manera tal que se garanticen los niveles de empleo y fundamentalmente que el país no tenga que importar petróleo y gas cuando siendo un país como la Argentina, con diferentes cuencas, tanto aquellas que son convencionales como las no convencionales, que no debiéramos tener ningún problema y que tenemos las condiciones naturales objetivas para que la Argentina no importe petróleo. Eso implica que el conjunto de las empresas operadoras tienen que, algunas de ellas, fundamentalmente, incrementar el nivel de producción y para eso tienen que incrementar la cantidad de pozos perforados por año en cada una de las cuencas que tiene el país. Eso es la garantía de que el país recupere el volumen de producción. En el marco de la OFEPI, nos vamos a sentar con cada una de las empresas que tienen concesiones petroleras a fijar los márgenes mínimos de producción de cada una. Obviamente que hay algunas que están cumpliendo y tienen un crecimiento importante de producción de petróleo, otras que están muy por abajo y por supuesto que nosotros en esto vamos a seguir avanzando en caso de no cumplimiento de mantener el volumen de producción de petróleo, le caben sanciones y obviamente las sanciones pueden ir creciendo hasta el límite de quitar la concesión petrolera de un yacimiento determinado a quien no produce lo que tiene que producir. Recién acabamos de poner en funcionamiento un acuerdo que implica el saneamiento fundamentalmente ambiental en la provincia de Chubut a través de dos acuerdos. Uno que es para residuos sólidos urbanos que va a funcionar plenamente en las ciudades de Trelew, Rawson, Gaiman, Dolabon, Madryn y Puerto Pirámide de manera tal que se van a terminar los basurales a cielo abierto a partir de este trabajo conjunto del conjunto de los municipios de toda la comarca junto con el gobierno de la provincia de Chubut y el gobierno nacional. De manera tal que también en poco tiempo más vamos a estar accediendo a un crédito también compartido entre el Estado Nacional y la provincia de Chubut para poder solucionar también todo lo inherente a basurales a cielo abierto en la comarca donde está incluido Comodoro, Rivadavia y Radatili. Con lo cual estamos incluyendo en este acuerdo con el gobierno nacional a través de Juan Manuel Abalmedina, el secretario de Ambiente de la Nación. Incluimos prácticamente el 80% de la población de la provincia de Chubut, el 89% de la población de la provincia de Chubut está incluido dentro de este programa que acabamos de acordar.